Música Mi nombre es Cassandra Camacho, vivo por Achimani, una deportista. Al final de mi día termina un desastre mi cabello, porque ha tenido que pasar por tantos procesos, desde la cancha, que la tierra, que el polvo. Lo que hago con mi cabello para ir a jugar o para entrenar es una cola o un moño. Salir de la práctica como si hubiera despertado prácticamente y tener ese cambio y tan rápido y sentir mi pelo brilloso, más suave, que tiene un poco más de vida, todo el cambio de look excelente. Tu cabello listo para una nueva aventura. Muy feliz. Nuevo Cedal Restauración Instantánea. Tu cabello, de tu lado.